... ...muy bien, el agua está buenísima, a 30 grados... ...y es maravilloso, lo que pasa que claro, hay que tomar un poquito a poco el sol... ...y entonces nos vamos ya a comer a casita. Pero estos días es horrible lo que hemos pasado... ...yo me faltaba el aire, no se podía respirar... ...pero creo que ya está pasando. Sí, hace dos semanas era muy complicado... ...por el hecho de que había un poquito de calima, muchísimo calor... ...pero por ahora las noches refrescan un poquito más... ...y mejor, mejor en buenas temperaturas.